Uno de los mayores discursos a los que nos enfrentamos, por ejemplo, en este aspecto es decir que los nazis eran de extrema izquierda que dices, pero en qué lo ves, ¿no? O incluso que los nazis eran socialistas que dices, pero eso de que metieran a todos los comunistas en campos de concentración otro día ya, ¿no? De hecho, fueron de las primeras leyes que aprobaron, o sea, se dieron prisa, se llamaron la ley de protección del Estado, le llamaron Claro, claro, sí, sí, no, y cosas como joder, que todos los millonarios salieron más ricos, que las empresas estaban con ellos ¿no? Es decir, que se aliaron con los liberales y con toda la derecha de su derecha Y esto hay que reconocerlo, es verdad que al principio, al principio de todo los ricachones miraban con bastante desconfianza a los nazis, porque había cuando no se había afianzado todavía del todo el discurso spoiler, mataron a todos los que pensaban de forma distinta Vamos a preguntar quién es Otto Strasser, por ejemplo Los hermanos Strasser Pues ahí el discurso sí que era bastante cercano al soviet al marxismo, eso sí que eran marxistas de verdad y a estos se los cargaron a todos Claro, claro, claro Si eran el a la izquierda del partido nazi se creían A ver, eran igual de conspiracionistas, de antisemitas el tema de los judíos están detrás de todo, lo que pasa que luego en el ala económica sí que eran marxistas Claro y Hitler fue, oye esta gente que cargársela A Hitler y a los suyos a la izquierdista les llamaban los muniqueses o sea, Múnich en Alemania a nivel de ciudad es como el barrio Salamanca en Madrid o sea, es es la ciudad de los pijos en Alemania y de hecho el partido nazi se fundó en Múnich eso es claro esas cosas yo tampoco ataba cabos ahí y sí, sí son cosas bastante sintomáticas de todo esto Ostras yo digo es muy Sí, eso las contra El partido nazi no se fundó en Berlín que Berlín era una ciudad pues muy proletaria muy humilde muy pobre se fundó en Múnich de hecho como si un partido que es la tercera posición se funda en no sé pues eso en el barrio Salamanca de Madrid de hecho el entre comillas a la izquierda del partido nazi es nació en Berlín de hecho los hermanos Streis y Josef Goebbels al principio eran de allí y hubo esa lucha Berlín-Múnich que se acabó rápido de hecho Hitler mandó a Goebbels lo infiltró allí y hizo que se ganase a la gente dentro del partido de los Strasser no sé cómo era era Otto que era un poco el ideólogo y Gregor que era el orador y no sé cómo sería el fulano pero decían que era mejor incluso si esto a punto de disputarle de hecho intentaron cuando cuando el gobierno alemán intentó dividir al partido nazi entraron por Gregor Streiser pasa que Gregor se se cagó encima dijo y al final a ver si me van a matar a Gregor se lo cargaron lo mató Heidrich de hecho correcto y Otto se escapó a Estados Unidos Otto sobrevivió a la guerra que luego volvió y fundó un partido basado en tabla seguía hablando de la conspiración judeo-amazónica y todas esas cosas tal cual hay muchas organizaciones que intentan seguir un poco esa estela como el tercer camino en Alemania en España en España era el MSR el movimiento social republicano pero nunca cuajó en Rusia sí que fueron bastante fuertes en Alemania de aquella manera pero no es un movimiento que haya cuajado mucho en Rusia estaba ¿cómo se llamaba este culano? ¿Alexander Lagín? no, bueno, ese también pero el Edward Limonov Limonov sí, del noeste el partido hay un libro sobre él muy interesante que no ardientemente era un personaje bastante bastante peculiar la teoría cuarta política y todo esto madre mía sí, sí a mí es que todos estos con todos estos intentos de alejarse con Dugin tengo yo una foto de hecho tienes una foto con Alexander Dugin con Alexander Dugin hostia en una charla en Madrid que dio bueno, sí ese tío viajaba mucho la verdad sí viendo internacionalmente y tal y tú dices joder tu cuarta teoría política es muy nueva pero solo te juntas con nazis le llamaban el Rasputín de Putin el Rasputín de Putin es que encima se parece físicamente el cabrón dicen que hay más mito ahí con el Rasputín de Putin que otra cosa sí dicen que por lo visto que no que no es tan influyente en realidad nunca tuvo línea directa con Putin sí pero bueno la verdad es que muy interesante pues nada últimos minutos que David tiene que irse en breve no sé si tenéis algunas preguntitas por aquí Izar Gordia te ha suscrito muchísimas gracias yo soy muy grande tú también por estar aquí apoyándonos y estar siempre en los directos Cerrato 1983 muchísimas gracias por tu apoyo nada la verdad es que David que tengo tengo mil preguntas ¿no? que hacerte pero otro día vuelvo si queréis otro día claro claro mira Cernoventa nos pregunta ¿cómo veíais a la falange y al franquismo etcétera? mira eso es interesante ¿no? nosotros mira nosotros cuando entramos en Alianza Nacional lo hicimos a la sombra de de Amanecer Dorado o sea nosotros estábamos convencidos de que los judíos jamás permitirían que un partido nazi llegase al poder pues porque habían aprendido la lección etcétera etcétera y cuando irrumpió Amanecer Dorado en Grecia dijimos ah pues mira pues sí que se puede ¿no? vamos a organizarnos nosotros en España y buscamos el partido más nazi que había y el partido más nazi que había era Alianza Nacional ¿no? hostias ¿qué pasa? que Alianza Nacional venía de otro que se llamaba Alianza por la Unidad Nacional correcto esos eran 100% franquistas entonces nosotros nos lo tomamos como que bueno entramos en masa un montón de nazis 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 o sea de Hitler a muerte y con la intención no lo decíamos era la intención de hacernos con el partido ¿no? y era en el momento que surgía Podemos y con el discurso este de la casta y nosotros decíamos que Podemos luchaba decían decían claro porque para nosotros Podemos era la casta decían que luchaban contra la caspa nosotros luchábamos contra la caspa con P o sea eso era para nosotros falange y el franquismo vale 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 hostia ese punto es interesante porque no siempre se sabe las las desavenencias y discrepancias que hay dentro de que bueno que a la izquierda le pasa igual no debería extrañarnos ¿sabes? es decir si pasa en un sitio tiene que pasar también en otro por una cuestión de lógica además aquí la historia de los pequeños partidos neofascistas y de corriente más extremista en este aspecto es tan hostia siempre entre ellos o sea se odian todos salvajemente yo entiendo que igual que dentro de no sé el comunismo por ejemplo está habrá puyas a ver quién es el auténtico comunista entre nosotros era ver quién era el auténtico patriota entonces nosotros a los falangistas no los veíamos como compañeros de batallas vaya el auténtico patriota muy interesante ese dato ese dato es revelador es revelador de hecho mis ex colegas dicen que yo nunca fui un auténtico nazi es el modo que tienen que tiene respuesta para todo tío me da puta rabia tienen siempre una respuesta ah bueno pues si él ha cambiado de ideas que en el fondo nunca fue realmente eso es incluso eso tiene mucho sentido porque tú cuando ves el mundo verdaderamente como es no concibes que alguien pueda dar marcha atrás claro entonces ha sido un infiltrado pagado por soros dijeron que fui policía 20 años infiltrado jordi évole que los tatuajes eran maquillaje una locura dijeron un montón de cosas yo así como como alguna pregunta de cierre y por intentar acabar con algo positivo porque yo sé que tú eres un poco pesimista con el tema este del crecimiento que ha tenido un poco el discurso de extrema derecha o la mayor agitación o visibilidad que ha podido tener y que lo hemos visto pues también en victorias de partidos políticos como Vox claro es eso Vox en España me sorprendió yo lo daba por hecho a mí también me sorprendió o sea que he de reconocer que algo de optimismo sí que me vino claro ¿a qué te refieres? que yo daba por hecho que iban a gobernar España yo por ejemplo en general igual que tú has tenido una visión que yo considero un poco pesimista también la gente de mi alrededor de cualquier ideología que estaba en contra de Vox era bastante pesimista mientras que yo analizaba intentaba analizarlo decía es que no puede ser es que tienen que perder en algún momento ¿sabes? es como no me cuadra que vayan a gobernar España había muchas cosas que no me cuadraban ¿sabes? Abascal Abascal es un gañán puede caer bien a la gente es un tío ahí que se parece a León y das bueno vale sí lo que tú quieras pero tú lo comparas por ejemplo con José Antonio y yo siempre he sido antifalangista pero o sea yo siendo nazi y antifalangista me quitaba el sombrero decía hostia tenemos hoy día un tío que hable como este aunque yo no esté de acuerdo con él pero que hable como él que encienda la gente como él la encendía que tenía un lenguaje como muy joder pues lo que decía yo con 16 años que te transmitía emociones cuando alguien te gana a través de la emoción y no de la razón es mucho más poderoso es jodido de escuchar de decir pero por la vida por la vía emocional es por donde tú te radicalizas no por la vía racional por la vía racional no te vas a radicalizar nunca es por las emociones y en España si surgiese o sea si Vox fuese capaz de poner sobre la mesa un orador como José Antonio Primo de Rivera las cosas serían muy distintas yo creo que se llevaba a España de calle seguro estoy convencido de ello lo que pasa es que Vox son gañanes es que son gañanes yo les voy a hablar y digo es que son unos putos paletos es que están en tonterías lo que pasa es que bueno bueno yo en algunos foros nazis he visto como se quejan ¿no? de pues mira el paleto de amurrio este que nos quiere meter los toros y los curas y dices y no es esto o sea la cosa se hace en un estado fascista no el campo ¿vale? no que todos sean toros los nazis que se han ido a Vox o sea ha ido en el sentido de votar a Vox lo han hecho pues por desesperación y porque dentro de toda la mugre del sistema de los judíos porque Vox por supuesto para ellos es judío sí sí es lo menos malo es lo menos peor o en todo caso lo que ralentizará el inexorable fin de la raza blanca lo máximo posible la pregunta que te quería lanzar es el tema de frente a esto que estamos viendo que es un problema creo yo compartido claro que haces tú en este sentido en que te estás enfocando para intentar atajarlo ¿no? porque yo creo que aquí hay gente que no lo ha mencionado un poquito al principio pero creo que hay mucha gente que no sabe mucho qué haces o a qué te dedicas o cuál es tu manera de verlo con el tema de la prevención y demás entonces estaría interesante en primer lugar pues eso que explicaras un poquito lo que haces y cuál es el enfoque que adoptas y en segundo lugar cómo crees que evolucionará todo esto desde tu punto de vista yo esta pregunta ya te la hice hace dos años y dijiste que estaba todo perdido en plan de Adrián déjalo o sea yo voy a intentar prevenir todo lo que pueda pero esto va a acabar punto entonces te voy a hacer la pregunta a ver si para empezar para que te escuche nuestra audiencia y luego para ver si eres un poquito más optimista ahora a ver yo creo bueno sí lo he señalado antes 100% la prevención 100% la prevención entonces yo tengo bueno estoy por cierto máximo respeto me da igual de lo que sea máximo respeto a quien haya conseguido llegar a 100.000 suscriptores en YouTube máximo respeto como que sea jugando al Fortnite me da igual es dificilísimo crecer en YouTube entonces mi primera herramienta fue intentar poner en marcha un canal que la verdad es que lo tengo un poco abandonadillo pues para explicar desde el punto de vista psicológico que es por donde tiro yo toco sí que hago algunos vídeos pues explicando un poco el racismo en el Tercer Reich de cómo funcionaba que defendían exactamente etcétera etcétera pero intento centrarme más en el aspecto psicológico del que he ido hablando aquí y luego el tema que es fundamental para mí los colegios los colegios y las he ido a algunas universidades también institutos y el tema yo estoy obsesionado con crear escuela o sea con que otros ex radicales o gente en vía de tal entienda su proceso aunque use unas palabras distintas a las mías pero al fin y al cabo va a decir lo mismo que yo y ya no sea solo yo yendo a colegios que haya otro que dé el paso de sumarse pasará sé que va a pasar bueno yo hablo con bastantes lo que pasa que ahí es cuando soy consciente de la locura que hice de salir a cara descubierta en los medios de comunicación en ese momento es la única opción que vi o hago esto o me pego un tiro entonces no había mucha lección sí yo ahora me río pero es que es así fue así y es que sí todos están de acuerdo conmigo pero no se atreven a exponerse públicamente después de dos años ven que no he muerto que no estoy en silla de ruedas que sigo teniendo dos ojos todos los dientes entonces yo creo que eso les irá animando poco a poco y en el futuro en el futuro constituir en España algo parecido a Exit parecido lo que pasa que yo no solo me enfocaré en nazis yo me enfocaré en radicales yo hablo de radicales no de nazis y creo que es más acertado yo creo que Exit de hecho se equivoca en ese plano pero bueno me consta que han ayudado a nazis pero yo creo que pueden ayudar a mucha más gente lo que pasa es que no hacen el click de entender que el radicalismo va mucho más allá de las ideologías de hecho en Alemania también se enfocan en el fundamentalismo religioso sí ahora están están dándole vueltas a eso sí pero es como muy tímido yo es que lo vi súper rápido la conexión entre todos ellos yo cuando esto lo explico en los coles fue a raíz de yo cuando escribí el libro esto no lo sabía yo era todo nazis 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 al final sí que hago ahí un breve bosquejo con el terraplanismo y algunas cosas pero todavía no había hecho el click auténtico y fue a raíz de salir en Jordi Évole que me empezaron a escribir un montonazo de personajes la mayoría eran antifascistas pero antifascistas pirados de la cabeza o sea no gente democrática antifascista no estamos hablando de peña de los cócteles molotov que defendían a ETA etcétera etcétera y todos me decían lo mismo y era que se habían sentido ultra identificados con mi discurso y a mí eso me petó la cabeza decía ¿cómo es posible que un tío que nos apuñalaríamos por la calle me dije que se siente identificado conmigo ahí es cuando dices vale o sea la única forma de explicar esto es porque el radicalismo no es ideológico hay algo antes que eso y es como empecé a desarrollar pues todas todas estas vainas respondiéndote a lo otro a de cómo veo el percal siento decirlo pero lo sigo viendo muy mal lo sigo viendo muy negro he descubierto tiktok hace poco y qué tal la experiencia es pues brutal la cantidad de vídeos nazis los llamaría cripto nazis que la gente no se da cuenta de que son nazis pero yo digo o sea cómo es posible que esto no lo tiren o sea vídeos 100% nazis 100% nazis con el mismo discurso con la estética es muy sutil es verdad que no no sacan esvásticas ni a hilder tal pero que yo digo wow yo te wow cómo es posible y los chavales los están intercambiando como si fuera algo guay como si fuera algo gracioso y es que he de reconocer que están muy bien editados claro o sea yo los veo a día de hoy digo es que está bien hecho está muy bien hecho yo te conté la experiencia que tuve con mi familia de hecho en un grupo de whatsapp donde se pasó un vídeo de estas características donde yo lo vi lo identifique claramente y ahí todo el mundo bravo claro que sí tal y yo pero que está pasando aquí que se supone que a ver mi familia no está muy ideologizada pero tienen un sesgo más hacia la izquierda que a la derecha como es posible que le cuelen un discurso que a los 5 segundos yo lo identifico como claramente favorable a la extrema derecha y yo es como mira esto es muy claro a los humanos nos quedan al planeta cuatro teledireios o sea ya no es una cuestión de fascismo de radicalismo es una cuestión de lo que se nos viene encima que ya lo estamos viendo o sea el que lo siga negando es un fanático porque Libia Marruecos bueno Marruecos no tiene nada que ver pero Grecia en España lo estamos viendo en la comunidad valenciana bueno en fin el que siga negándolo es porque es un normal o sea ya no hay otra forma de decirlo entonces nos queda como no vamos a hacer nada porque es evidente que no vamos a hacer nada nos vamos a vamos a desaparecer de la faz de la tierra diciendo que el cambio climático pues es una un invento de los progres es que da igual o sea da igual que más da el auge del fascismo me queda lo mismo da lo mismo si el fin nos va a venir por otro lado hombre ya pero estarás de acuerdo conmigo en que la extrema derecha o el fascismo como lo queramos llamar se opone se opone incluso es mejor porque así nos quita la agonía o sea el aceleracionismo ¿no? el aceleracionismo es un poco eso o sea me he hecho más pesimista lo siento pero bueno no pasa nada la próxima vez si esto ha sido en dos años dentro de dos años ya ni daré charlas estaré en una cabaña en el tíbet pues meditando y ya esperando el final si probablemente porque encima ves a unos negándolo y otros diciendo bueno vamos a funcionar esto con este molino gigante que da energía y tu hombre no sé yo si el molino ese gigante va a funcionar mucho en vez de un cambio en todo el sistema que no quieres hacer porque alguien tiene que seguir forrándose pero sí pero bueno nosotros vamos a seguir aquí david yo también pero pero casi como una obligación casi como por conciencia es imperativo categórico como diría hay que hacerlo porque hay que hacerlo pero yo no creo en ello totalmente derrotado a nivel mental sé que he perdido yo sé que el fascismo va a ganar o sea no puedo frenarlos yo desde está clara cuál es mi trinchera y está claro que si algún día llega un partido hacia el poder está claro lo que me va a pasar a mí pero bueno también saben ellos que voy a hacer una barricada en mi casa y tengo bastantes cartuchos pero tendré mi piel bastante cara pero bueno bueno esperemos que no pase vamos a intentar bueno yo por lo menos me intento ser positivo y bueno lo importante al final es que intentamos cada uno desde nuestra trinchera hacer todo lo posible y lo que venga pues ya vendrá y si suena la flauta bien y si no pues bueno lo que tú dices intentaremos vender cada uno creo que vamos a ver no sé cuánto tardará pero algo que a mí me parecía imposible cuando era nazi cuando estaba metido en estos grupos que era que un partido nazi nazi de verdad no estoy hablando de Vox un rollo amanecer dorado entre en el parlamento español yo creo que lo vamos a ver sí corrijo 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 vamos a ver entrar en el parlamento español a un partido 100% radical y antes pensaba que iba a ser nazi ahora sospecho que va a ser de otra corriente ideológica vaya vaya no voy a decir más vale yo creo que ya sé por dónde vas a mí me parece que es nazi pero entiendo lo que estás diciendo de otra corriente ideológica que habla del plan Calerdi que habla de la inmigración invasión no voy a decir más cualquier persona un poco espabilada sabe de lo que estoy hablando sí, sí, sí lo tenemos muy claro lo tenemos muy claro yo por lo menos he caído al minuto alguien que tenga el mismo discurso que yo porque es el mismo o sea, es el mismo de hecho solo les falta hacer el click de los judíos solo les falta el color de los judíos o sea, cuando haga ese click ya está ya digo, vale les queda poco les queda poco a Isabela tenía razón esto es un bucle es una rueda y gira y al final los extremos se unen y ya está la burbuja la representación de la burbuja sí, sí, sí totalmente ay ay, vale buenísimo me ha gustado esta reflexión sí, sí esta reflexión final sí, sí pues pues nada David la verdad es que yo creo que sí de hecho yo creo que un poco se está un poco en esa en esa labor es decir al final rechizando el espectro pues consigues que algo totalmente extremista tenga cabida porque ya te has encargado de ese trabajo de ahí en mi opinión porque financian auténticos grupos auténticos nazis para que lancen discursos que son abiertamente nazis y dices pues bueno tú estás intentando aumentar tu espectro y aumentar tu impacto en la sociedad y claro eso al final pues tendrá el efecto de que te puede aparecer un partido nazi de hecho mira una reflexión sí está en el aprendizaje que es una de las cosas guays de estar todo el día hablando con profesores y compartiendo cosas con ellos que se me pegan muchas movidas chulas y en el tema del aprendizaje hay la teoría de la escalera ¿no? sí que claro tú tienes para llegar al tercer para el daño antes tienes que haber aprendido el primero y el segundo para desradicalizar a una persona comprando esta teoría que yo creo que que sí encaja con la realidad con mi proceso si tú a un nazi le intentas desradicalizar enseñándole primero el libro de Miquel Ramos pues te lo va a tirar a la cara te va a decir esto es una puta mierda o sea ¿qué coño me estás dando? tienes que ir con escalones intermedios muy sutiles o sea escalones intermedios son los que compran el discurso nazi pero introducen algo nuevo eso es el escalón siguiente con el tema del ascenso del radicalismo es exactamente igual cuando antes de Vox había como 20 peldaños entre Alianza Nacional y la sociedad el discurso que había en la sociedad que podíamos debatir de que había ciertas ascuas pero no había ni de coña lo que hay ahora es como que gracias a Vox y normalizar pues discursos como la invasión islámica el fulano este que es calvo como yo ¿cómo se llama? Buxade sí este le he visto yo hablar de la teoría del gran reemplazo ya solo te falta la esvástica macho enhorabuena enhorabuena nunca creí que llegasen tan lejos el normalizar este tipo de discursos lo que hace es que un partido que diga lo que Vox ni siquiera Vox se atreva a decir esté mucho más cerca es la misma teoría de la escalera y esto va a pasar es que va a pasar es cuestión de tiempo joder muy interesante la verdad sí es lo que tal vez se llama la ventana de Overton ¿no? lo que sí es algo bastante parecido sí sí joder muy interesante la verdad pues nada David la verdad es que jolín ha sido súper interesante esta charla que hemos tenido la verdad es que bueno espero que se repita porque ya te digo nos hemos quedado con muchas ganas a ver yo que sé en unos meses si podemos repetirlo si no te has mudado ya a la cueva o a alguna no me quieren en la cueva no te quieren y nada aquí la verdad es que bueno estamos para para lo que necesites y nada porque por ejemplo aquí te han dicho claro es que nos hemos dejado puntos en el tintero bueno ya responderán hay gente animada te sigue con el canal pero es que hay un canal de YouTube pues no tienes sí sigo lo que pasa que no tengo mucho tiempo pero sí quiero hacer todavía muchos más vídeos sí muy bien muy bien pues nada David como a todos los invitados te dejo dos minutos para que nos cuentes un poco lo que quieras si quieres yo que sé cuáles son los futuros proyectos qué has cenado hoy lo que te apetece pues mira sí aprovecho tengo ahora mismo dos proyectos en marcha bueno en realidad tres mi segundo libro un cómic que va a ir directamente a los institutos además va a ser o sea es bastante guay porque es por suerte porque no hay otra otra influencia ahí o sea la suerte existe también hay que estar ahí es cierto la gente que se me va rimando es gente espectacular y tuve la suerte de que un guionista espectacular y un dibujante espectacular contactasen conmigo ahí atrás y me propusiesen pues el sacar adelante un cómic enfocándolo a los centros educativos y va a ser o sea me enseñaron hace nada hace dos días por eso lo estoy compartiendo la escaleta que es el guion lo que se le va a presentar a la editorial que ya la tenemos fichada va a ser seguramente bueno no lo voy a desvelar porque es otra mala suerte vale antes de cazar al oso pero es una editorial muy conocida en el mundo del cómic que es muy potente muy grande y me pasaron la escaleta la leí y dije joder es que es mejor que mis charlas o sea una pasada el tío el guionista entendió a la perfección cuál es mi discurso y de hecho lo ha mejorado o sea es una pasada eso es lo mejor que te pueden decir un radical jamás aceptaría eso es una señal que me dice guay voy por buen camino y luego tengo una página web que esto lo saqué con la intención ahí atrás bueno no sé si tiene que ver pero en un ayuntamiento de Murcia me echaron para atrás me habían invitado algún concejal se metió por el medio y dijo que no porque yo generaba tensión social vale tomé nota pues porque asumí que vale puedo aceptar que no sabes de lo que voy a hablar lo único que sale en internet es mi espalda que la verdad no llama mucho a la confianza y dije bueno voy a hacer una página web pues para que no solo los ayuntamientos sino los propios colegios si no me conocen pues tengan ahí quién soy yo cuál es mi discurso cómo enfoco las charlas y un día se me ocurrió este es el paso previo a la asociación que quiero levantar la asociación evidentemente será pues con todos los profesores todos los psicólogos todos los educadores sociales trabajadores etcétera que he ido conociendo desde que empecé con estas movidas y se me ocurrió hacer un foro que irá integrado dentro de la página web que tendrá dos hilos principales cómo ayudé y cómo me ayudaron en cómo ayudé le voy a rayar a todos los profesores que conozco que son muchos para que vuelquen ahí sus experiencias con chicos o chicas con perfiles no tiene por qué ser el mío sino parecido al mío y cómo consiguieron motivar el cambio en esa persona pues yo tiré de este consejo yo tiré de este libro yo tiré de esta herramienta yo le hablé de esta forma etcétera etcétera y el otro es gente como yo que explique en qué medida otras personas no tienen por qué ser profesores un amigo un padre etcétera les ayudaron a hacer clic dentro de la cabeza porque creo que una herramienta así sería interesante pues para una vez más a esas personas que me dicen cómo puedo ayudar a tal no darles una respuesta tan pesimista porque yo me doy cuenta de que es bastante pesimista de no está en tu mano aléjate de él porque te va a tragar al agujero con él mira en este foro a ver si encuentras algo que te pueda ayudar creo que es una idea bastante interesante muy buena sí totalmente porque ahora es que la pregunta de qué hacemos cuando un joven se ha radicalizado es muy común pues nada David la verdad es que desde el descubierto estaremos atentos a tus proyectos intentaremos darte el feedback posible y nada de todo el apoyo en este camino tan especial la verdad y tan guay que estás recorriendo y nada nos vemos en un futuro muchas gracias por venir David a vosotros por invitarme un abrazo un abrazo chau 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 Gracias.